bueno entonces estamos acá con otro nuevo vídeo y ahorita la niña deis y como podemos ver este aquí tenemos este montón de calaches este no sé para qué lo vamos a ocupar pero ella dijo que quería este plástico no sé para qué pero ella ha querido un montón de plástico de w y una antorcha vamos a hacerlo en carreja en carreja en dos en dos la tiramos el barro va a estar aquí va así y las pelotillas las trajiste Eduardo ahora las trajiste y ahora vamos a hacer y la vamos a tirar así bueno entonces vamos a estar vendados los ojos digamos no pero los dos era bueno que estén vendados los ojos no 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 por qué no tiene entradas no no lo deka ok y para acá no te pases de la raya vaya porque no voy así pues con las cuchumbitas con las pelotillas que voy a traer oigame bien así vamos a hacer una rueda así como aquí alrededor de aquí va y se las van a estar tirando así rápido las 5 cada quien va a traer sus pelotas las tiene que tirar si le cayó las 2 pues tiene que desaparecerse rápido de esas 2 porque si no por grencha tiene que votar una y al que vote una le toca una penitencia o sea un reto o algo así pero diga extremo o no extremo extremo o no extremo los retos extremo o no extremo como sean extremo o no extremo como sea extremo o no extremo porque si es porque si porque si es este digamos un reto como sea un reto como sea es como Kiba a los dos no extremo a mi no extremo a mi tambien los extremo los dos no se vale saca las pelotillas saca las pelotillas vaya por favor póngase 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 por acá por acá este por allá este vaya Eduardo por aquí y Julio aquí ve Daisy hágase más para adentro y vale ahí aquí recto aquí ve esta lista por aquí ve aquí ve que Joaquín no te pega el sol aquí ve vaya quiero jugar con las cinco pelotas o con las tres pelotas que vamos a hacer a ver con a mi con tres con tres y por qué pero mirame una prueba de sonido ahorita como sea como aquí de todo vaya Eduardo tiene las tres pelotas una se la va a tirar aquella o mejor con dos porque con tres va a ser más difícil con dos pelotas vaya usted tiene las dos pelotas usted se va a deshacer de las dos pelotas a usted quien se las quiera tirar al que se le caiga le toca un reto o penitencia Délio tiene que estar pila a la pelota porque si dejan caer la pelota lastimosamente les cae el reto si yo le tiro a Julio y Julio la dejan caer y si le cae reto le queda reto pero se sale tiene que salir o sea que quede el último ajá y a lo que se haga pero si no tira él y no tiene que estar regregando la que se le caiga o la que la tiró mal ahí el que como la cae va y el que va a tirar a Julio y al Ibaño ahí usted tira rápido 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 Daisy va apúrele que la misión no deja la caer va Eduardo el primero Ivania vaya están afuera los dos ya volvamos otra vez es que la Nancy mucho es el artículo 2 es que no se lo quiere es el rubio usted tiene que tirarse a cualquiera vaya toma de vuelta déjase la prueba rápido rápido no lo piense de ahí si usted tira a quien sea va 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 perdió perdió salgase para afuera para afuera no es que no de eso se trata pues va hoy sí hoy sí ya no hay perdón para nadie ya déjole pues ya 1,2 y 3 ya Julio desháganse desháganle Carla tírala rápido Estelita usted tiene que pimpilear para todos lados Daisy votó votó una Daisy atrás le cayó a Daisy usted ya está despedida rápido y la otra la otra pelota metan la otra pelota Julio no pimpilear no vaya hay que volver así como dijo alifar no es que habíamos dicho última oportunidad es que mamá no hay entendido usted tiene que ver las dos pelotas si le caen las dos si le caen las dos si le caen las dos se le vale pero si le caen las dos le queda la penitencia como mamá ya sabe si porque si yo le caen las dos es que por eso tiene que pelar bien los ojos usted no se le queda viendo solo a uno sino que voltee de ver a todos para que a todos a la tarde ah pues ya hoy si ya no hay oportunidad no me voy a estar dejándole oportunidad a la otra porque ahorita va a empezar de cero ya uno dos y tres ya ya dele pase rápido pase rápido Eduardo ay ay Julio ah la botó Julio Julio pa' afuera cala rápido 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 misión no deja la caer rápido 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 Julio traiga la otra pelota rápido tira la pelota vaya ahora entre ustedes cuatro quedan el que quede de último ese va a ser el ganador déle déle con las dos vale déle rápido tírala déle déle tírala rápido tírala tírala va la botó tírala tírala para la batalla pero una que le quede una no, 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 que de gobierno a la imanes caña la tocha, caña la tocha va, démosle ey, se esta poniendo picante rápido imani, rápido, si quiere que le caiga rápido imani, no, tirela dele rápido oye, que la tiene que matar ay 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 papá ya Ivania espera las dos Va Ivania Vaya Que reto Le quiere poner No, yo no puedo meter mano Que reto le quiere poner Usted a Eduardo No, empezando del primero que perdió Que fue Julio, después fui yo No, es que el por ser bienvenido Una guacalada de agua Vaya Una guacalada de agua, dicen Eduardo Va Si te odio, si te odio Este es odio Unas veces o nada Va Eduardo Ajá, ustedes lo tienen que tirar Dale, va Hay aves, va afuera No hay una silla, no hay una silla No, aquí ve Pero es que es muy poquito En la cara hay baño Ahí está Lo defiende el pelo Si, lo defiendí el pelo Vaya, ahora Me mojó No, ve Tiene que romper de vuelta Ahora sí Vaya, ahora Ahora sí Libania le va a poner reto a todo Porque ella fue la única ganadora Sí Sí Vaya Cancelado Cancelado es el reto Cancelado es el reto Julio Yo no saqué el ajo Vaya Vaya Entonces Dígame ahora Qué reto le va a poner usted A la Daisy Que coma un pedacito de cebolla Un pedacito Un pedacito de cebolla Va a tener la cebolla, Julio Ah, sí, una chipotona Sí, una chipotona, sí No hay por mitad No hay por mitad Dale Si no, Julio Dale, vieja, dale Cerrame la ventana Prenderme el aire Y usted, ¿qué le parece este juego? Bien bonito Bien bonito y divertido Es que mire pues Es que va que tiene que pispilear los ojos Para todos lados Allí o no Porque si no Dale, vieja, dale Bueno, ahorita Dexy va a cumplir ya con su reto del ajo Pues como pueden ver Ahí lo trae Julio Voltio Esperamos de que le guste el ajo, niña Este, pues Si quiere, si quiere Con que sin cojo me comía cada vez Para que un gusto Yo te dije Comete cada vez Ya, aquí usted es la ganadora Me dijo todavía que no tenía que grabar ¿Vale? ¿Puedo? 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 pero el pan de ajo sí mira, es que estaba chupo mira, es que está malo mira, licuado va el ajo también puede poner restos asquerosos no, pero no después no, 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 no no le toca doble otro, otro, otro yo soy otro aahí está Ahí está. Vaya, este... Y a Dexy ya cumplió con su reto. Ahora, ¿cuál reto le pone a Estelona? Ay, yo vengo a mí. Yo estoy ansiosa esperando. ¿Qué me pone? ¿Pone mi primera foto? No. A Estela, ¿qué le pone a Estela de reto? No la mire. Ay, Robert. Grandón, ¿qué le pones? Grandón. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Agarra un poquito de agua y que la bote en el vaso y que se la trague. Pero se la tiene que beber. El vaso, por favor, trágame a través del vaso, por favor. A través del vaso. No, no, no. Ahí está la cuchumbita esa. De agua cristalina. No, y queda cuatro de un vaso. Un vaso, ¿me son de? Dame esa. Ya me comprobará. Dele, pues venga. Yo también hago con ese vaso y no lo voy a hacer. Venga, dime. Yeah, qué chusquillo. ¿Por qué alguien tomó agua en esta boca? Ay, no, mira. No, mucha, mucha, mucha. Ah, sí. No. No, traiga, traiga. No, traiga, Estela. Traiga, traiga. No, pero de la saliva me voy a tomar. Por eso no saliva esto. Vaya, con eso. No, es que, diabe, es que. Tómagela y la tienes que volver a echar en la cuchumba. A la de ella le cayó en el ojo. ¿Ya? No, mucha, mucha. No, mucha. A la de ella le cayó en el ojo. Como así. Téngala toda en la boca. Vaya. Vájale. Voy a échela allí. Vaya, hoy bébásela. Es que la ajo no se pica. Dejo lo que pica. Pero no es nada. No es la misma saliva mía, eh, por usted. Rica mi saliva, rica mami. Vaya, ahí está el reto cumplido. Ahora.